¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más al Blog de NAD. Hoy hablaremos de la danza en la época del Renacimiento. El baile aparece en el momento de las grandes cortes renacentistas, donde se convierte en una forma de comunicación y siempre está presente como entretenimiento durante las espectaculares reuniones políticas, para celebrar bodas y mostrar riqueza y poder. Como esta imagen de un paso renacentista en la boda de Antíoco y Strato Nietzsche en el siglo XV. Las representaciones de esa época eran una mezcla de actuación, música y danza, con una gran exhibición de disfraces extravagantes, como la carola durante el gobierno de Ambroyo Lorenzetti en 1337 a 1340. La ropa sirvió para la animación, permitiendo que el público reconociera a los personajes. Las historias a menudo se inspiraban en los mitos de la antigüedad clásica, temas naturales como las estaciones del año, entre otros. Por otro lado, siendo tan voluminosos y pesados, limitaban sus movimientos. Los ballets de la corte fueron interpretados solo por los aristócratas y la familia real en los pasillos y jardines de sus palacios. Estos bailes sirvieron para animar la vida aristócrata y desarrollar relaciones sociales. Saber bailar se convirtió en una cualidad necesaria y formó parte de la educación de los nobles desde su infancia. Es precisamente en el Renacimiento que nace la figura del maestro de danza, que en la corte inventa y organiza grandes bailes, mientras que en privado enseña los pasos, gestos, giros y reverencias. Uno de los maestros más famosos de la época fue Guillermo Hebreo Tapesaro, quien a mediados del siglo XV, en su Tratado de Práctica, Seu, Arte, Tripud y Bulgari o Pósculo, codificó las seis cualidades del bailarín y aquí están. 1. Misura, capacidad de medir el tiempo. 2. Maniera, coordinación de movimientos. 3. Memoria, capacidad de recordar los pasos aprendidos. 4. Partiré del terreno, cómo medir distancia y espacio para bailar. 5. Aire, forma de presentarme en la escena. 6. Movimiento corpóreo, forma perfecta de bailar. Aquí una imagen de bailarines en una miniatura de la Biblia de Borso de Este en 1455 a 1461. En ese momento los movimientos y pasos fueron codificados y basados en reglas muy precisas. El baile de la corte no se basó más en la improvisación y fue el campo de entrenamiento de una técnica que se volvió cada vez más refinada. Se estableció la primera escuela de baile para los nobles en Milán en 1545. Aquí se formaron los primeros grandes bailarines y coreógrafos como Baldassarino de Belgoyoso. Él fundó el primer ballet, Le Comuniquet de la Royne, representado en París el 15 de octubre de 1581. En el Palacio del Duque de Borgoña, con motivo de la boda del duque de Joyeuse y Margaret de Baudemont. Fue autor de la coreografía y el encargado de organizar todo el espectáculo. Se cree que duró cinco horas y media en el que se mezclaron actuación, música, canto y baile. Cuando Luis XIV ascendió al trono de Francia, el ballet fue muy valorado. Era un gran amante de la danza y también un bailarín experto. Sabías que fue apodado Rey del Sol porque participaba en todos los espectáculos con los signos del sol. En 1661 fundó la Academia Royal de la Danza y en 1672 la Escuela Nacional de Danza y fue el primer director de la academia. Charles Lois Beauchamp codificó las cinco posiciones de los pies y el uso del andeors, que es la base de la danza clásica. Nació la distinción entre bailarines profesionales y bailarines aficionados. Para quienes llegar al nivel requerido por los maestros y coreógrafos se volvieron imposibles. La actuación, el ballet y la ópera se desarrollaban como disciplinas individuales. Sin embargo, a finales del siglo XVI nace la ópera ballet, un espectáculo híbrido en el que la danza y el canto eran de la misma importancia. La danza se trasladó a los teatros públicos con ayuda del compositor franco-italiano Gian Bautista Lulli. Fue nombrado director de la academia y maestro de la música real. En 1681, Il Triunfo del Amore fue el primer ballet al que asistieron bailarines profesionales. Hasta entonces, los papeles femeninos siempre eran interpretados por hombres. Fue una fecha histórica para el ballet porque implicó una gran transformación en las representaciones de los pasos. Esto se dio una competencia entre los bailarines y bailarinas y obligó a los solistas a buscar pasos cada vez más complicados para destacar. Las actuaciones públicas eran cada vez más frecuentes, las fiestas de la corte desaparecieron y los nobles, así como Luis XIV, empezaron a ir al teatro como espectadores. Aquí tenemos una escena de danza en un teatro público, la Intermezzo de Giuseppe de Albertist. En el siglo XVIII, las academias se hicieron más solicitadas y la danza comenzó a difundirse en lugares públicos, conquistando tanto a la gente común como a los intelectuales. El maestro de danza, Raúl Auger de Feuillet, publica dos ensayos, Coreografía y Learte de Decriré la Danza, en la que explicó las cinco posiciones y pasos como el plié, glissar, cabriole, entre otros. Y también propuso un sistema para escribir las coreografías. El perfeccionamiento del piano de Bartolomeo Cristófori en 1711 dio un impulso adicional al desarrollo de las disciplinas y permitió a las academias capacitar a más bailarines calificados. En 1760, Jenny George Noverre publicó el tratado Letere Sule la Danza, en la que destacó el fuerte vínculo entre la danza, la música y la escenografía. Criticó el uso de disfraces incómodos, los rígidos, armados con círculos, tan de moda en ese momento, así como los zapatos de tacón alto. Esto fue todo por hoy, gracias por verme y escucharme hasta aquí, eso significa que te gustó y entonces dale like, pero sobre todo compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto y recuerda mantener siempre una auténtica actitud dancística. Chao. Chao.